Un saludo y bienvenidos al resumen informativo de Interamería Televisión. También arrancamos con lo más destacado de esta semana, con la jornada del lunes en la que conocíamos que el soterramiento de las vías del tren a su paso por la capital almeriense ya se encuentran las obras al 15% de ejecución y que arrancaba además el desmontaje de la estación intermodal. Además, les contábamos que la operación de paso del estrecho está registrando en el puerto números históricos. Por otro lado, la delegada del Gobierno de la Junta presentaba en Almería el primer paquete de incentivos TRADE destinados a empresas, unas ayudas que desde el 10 de julio ya se pueden solicitar a través de la ventanilla digital telemática. Gobierno Central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Almería pasan revista a los avances de la segunda fase del soterramiento de la capital almeriense. Así, representantes de las tres instituciones han recorrido la estación provisional y la histórica de nuevo abierta al público. Además, han anunciado que esta semana comenzará la demolición de la intermodal y en agosto arrancará los trabajos del futuro aparcamiento subterráneo de la estación definitiva. Se va a proceder ya al inicio de la demolición de la antigua estación de autobuses o de la estación actualmente existente de autobuses. Se va a proceder también en el mes de agosto a poner esas primeras pantallas guía que van a servir después para hacer todo lo que es el sistema de pantallas y el vaciado correspondiente para hacer la primera infraestructura que es el parking de en torno a 400 vehículos que estará depositado justo debajo, ubicado, perdón, justo debajo de la nueva estación de autobuses. Esto será en el mes de agosto donde habrá un primer equipo de pantallas y en el mes de septiembre se incorporará un segundo equipo para avanzar a buen ritmo. El soterramiento supera ya el 15% de ejecución y la conexión de alta velocidad Almería-Murcia el 60%. Para el delegado del Gobierno de España en Andalucía, el compromiso de 2026 como fecha de llegada del AVE es indudable. Esto nos sitúa, como decía, y es lo más importante en que ese horizonte del 2026, no olvidemos que los fondos Next Generation tienen que estar en julio del 2026 ejecutados, nos sitúa en una disposición muy buena para decir que avanzamos a muy buen ritmo y que a pesar de las dificultades y la complejidad de la obra que se está ejecutando en esa comunicación con Murcia, tanto en la orografía como en la necesidad de hacer viaductos, como túneles, que son seis o siete túneles, y viaductos ya pierdo hasta el... porque son veintitantos viaductos, en definitiva una obra muy compleja, pero que está todo en este momento garantizado para que en el año 2026 definitivamente... Sin duda afrontamos la fase decisiva del soterramiento y, en definitiva, de la conexión de alta velocidad Almería-Murcia. La operación Paso del Estrecho en el puerto de Almería arrancaba con unos primeros días de registros históricos como consecuencia de la celebración de la fiesta del Cordero. Después pasaba una fase de ralentización, a la que ha seguido otra de auténtica locura, con números nunca vistos. El puerto de Almería en estos momentos, con los datos cerrados a fecha del sábado, representa ya el 19% de toda la operación Paso del Estrecho. Un incremento exponencial en términos absolutos. Es el mayor crecimiento en este año de la operación Paso del Estrecho y que está consolidando un excelente trabajo, desde luego un esfuerzo por parte de todas las instituciones y administraciones que está teniendo sus frutos y que está permitiendo que estemos hablando, en lo que llevamos de esta operación Paso del Estrecho, de un incremento en cuanto al número de pasajeros por encima del 15% y de un incremento del número de vehículos del 16%. Este es el Comité de Dirección de la Operación Paso del Estrecho en el puerto de Almería, un órgano en el que encontramos representantes del Gobierno Central, Junta de Andalucía, Ayuntamiento, así como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o Protección Civil. Un encuentro en el que se ha constatado que esta operación Paso del Estrecho será histórica. Por ejemplo, ayer fue un día histórico, ayer en el puerto de Almería se movieron cerca de 12.000 personas, un dato histórico y todo sin ningún tipo de incidente ni problemática significativa. Recordemos que la operación Paso del Estrecho se va a prolongar, como cada año, hasta el 15 de septiembre. La delegada del Gobierno de la Junta Andalucía en Almería, Aranzazu Martín, acompañada del delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Gasquet, han presentado en Almería el primer paquete de incentivos a la inversión empresarial de la agencia andalucía TRADE. La delegada ha apuntado que... Lo que queremos es que cada euro aprobado en el marco de estas líneas se multiplique al menos por dos gracias a la inversión privada y que genere hasta 2027 una inversión que ronde hasta los 500 millones de euros. Desde el Gobierno de la Junta Andalucía trabajamos con un objetivo claro, y es consolidar una industria, tanto a nivel provincial como andaluza, para que sea sólida y competitiva. Desde luego, lo que pretendemos es que no se pierda ni un solo proyecto por falta de financiación y, sobre todo, teniendo en cuenta la importancia de los fondos europeos, que aquí juegan un papel fundamental. Estas son unas ayudas que cuentan, además, con las máximas garantías jurídicas, con las que queremos dar sentidumbre al inversor y ofrecer una respuesta ágil y eficaz a las necesidades de los empresarios, de las pymes y también de los autónomos. El objetivo de estas ayudas de Andalucía TRADE y del Gobierno andaluz es que se cree empleo de calidad en sectores estratégicos y que toda la cadena de valor se quede en Andalucía, desde el diseño al producto final. Asimismo, se ha subrayado la importancia de la colaboración público-privada y el impulso que supondrá para la comunidad el papel de Andalucía TRADE. El objetivo de estas ayudas es también, claro, favorecer el desarrollo empresarial e industrial de Almería, dar la mayor cobertura posible por tipo de proyecto, fortalecer a nuestro empresariado almeriense mediante el apoyo a la creación de empresas, aumentar el atractivo de nuestra provincia de Almería para la inversión y, en definitiva, hacer más empresas, más competitivas, más innovadoras, más internacionales y más sostenibles. Dicho paquete de incentivos, al que las empresas pueden optar desde el pasado 10 de julio, conforma las primeras ayudas que pone Andalucía TRADE a disposición de las empresas. Supondrán 412 millones de euros en incentivos hasta el año 2027, además de otros 355 millones, al menos en instrumentos financieros, que gestionarán Andalucía TRADE y la propia Consejería. Y seguimos con el lunes 22 de julio, en el que acompañamos a la alcaldesa de la ciudad en su visita a las obras de construcción de las 26 viviendas promovidas por Almería 21 en la avenida de Vilches, una promoción que tendría que estar finalizada antes de que acabe el año. Las obras de construcción de las 26 viviendas que promueve la empresa municipal Almería 21 en la avenida de Vilches entran en su recta final con el objetivo de quedar finalizadas y entregadas a sus propietarios antes del final de año. Así lo ha anunciado hoy la alcaldesa de Almería, María Elmar Vázquez, tras la visita que ha realizado a las obras y comprobar el avance de las mismas, acompañada de la concejal de Urbanismo y Vivienda y consejera delegada de Almería 21, Eloisa Cabrera. Esto era un compromiso del Ayuntamiento de Almería y era poner en carga suficiente vivienda pública sabiendo la necesidad que hay de adquirir una vivienda de nuestros jóvenes. Por tanto, en esta promoción, que son 26 viviendas de 4, 3 y 2 dormitorios, está ya a punto de finalizar, se prevé para final de este año, el último trimestre. Ejecutada en un 90%, aproximadamente, esta promoción, la decimoctava puesta en marcha desde la empresa municipal de la vivienda, cuenta con una vivienda de 4 dormitorios y 2 baños, con una superficie útil de 88 metros cuadrados, 21 viviendas de 3 dormitorios y 2 baños, con una superficie útil de 73 metros cuadrados y 4 de 2 dormitorios, con un baño y una superficie media de 60 metros cuadrados. Esta promoción, con una inversión total de 3,3 millones de euros, que se enclava prácticamente en el centro urbano de la ciudad, responde también a otro de los compromisos municipales para esta corporación en materia de vivienda, como es fijar población y favorecer el acceso a la vivienda de los más jóvenes. Nos comprometimos a 300 y ya llevamos más de la mitad construida. Por lo tanto, el Ayuntamiento va a seguir comprometido con los almerienses para que todos puedan, a unos precios asequibles, tener vivienda propia y ser autónomos. Y desde el Ayuntamiento ese plan de vivienda lo tenemos en cuatro años y esperamos incluso superar las 300 viviendas. A fecha de hoy, a través de Almería 21, se han ejecutado 16 promociones de vivienda, 963 viviendas entregadas a sus propietarios, cuatro están en pleno proceso de ejecución, incluida esta en Nueva Andalucía, con 61 viviendas en venta, en Costa Cabana 64 viviendas en alquiler y en el Casco Histórico 4 viviendas en alquiler. Y hay otras cuatro promociones próximas a iniciarse, alguna ya a la espera de la oportuna licencia. Siete viviendas en alquiler en San Cristóbal, 33 viviendas en alquiler en Nueva Andalucía, frente a Carrefour, 92 y 74 viviendas en venta respectivamente en la Vega de Acá, en los sectores 09 y 07. Cada minuto, ocho millones de colillas se acaban en la naturaleza. Son acetato de celulosa, un material plástico no biodegradable cargado de contaminantes del tabaco. Una colilla puede tardar hasta 10 años en desintegrarse y es capaz de contaminar hasta 10 litros de agua marina y hasta 50 litros de agua dulce. Almería quiere, por tanto, impedir que las colillas de los usuarios de las playas lleguen al mar y para ello impulsa una nueva campaña de concienciación dirigida a vaciar de colillas las playas. El objetivo es reducir este tipo de residuos porque es uno de los más difíciles de tratar y de los más perjudiciales para el medio ambiente. Presentando un proyecto piloto de reparto de colilleros, concretamente lo que queremos hacer es poner a disposición de los ciudadanos unos colilleros similares a estos donde ellos tienen unos dispensadores donde pueden coger esos colilleros, donde pueden usarlos en las playas y después pueden tomar la decisión de devolverlos concretamente en el sitio donde lo han cogido o llevárselo a su casa. Una prueba piloto para evitar que las colillas terminen enterradas o en el mar, concretada en la distribución de cenicerosos reutilizables que el Ayuntamiento de Almería extenderá también a Cabo de Gata y El Toyo y de la que se espera sacar conclusiones para la puesta en marcha de un plan anticolillas más ambicioso para el conjunto de las playas de Almería. Este proyecto piloto que iniciamos hoy aquí en Retamar va a tener tres puntos iniciales que serán en El Toyo, aquí en Retamar donde estamos y también en Cabo de Gata. La idea, como decíamos, es que esté durante toda la temporada alta y al final podamos evaluar el éxito y poder transponer el año que viene a más playas de Almería. La campaña se materializa con la colocación de tres estanterías elaboradas con material acorde con el entorno natural en tres playas de la capital, Retamar, Toyo y Cabo de Gata, que van a estar dotadas de 50 colilleros. Hemos diseñado un stand exclusivo para el Ayuntamiento de Almería en el cual dispensamos los colilleros y la gente, a través de una cartelería informativa, puede ver cómo se usan. Lo cogemos, lo usamos y después tenemos un contenido exclusivo para las colillas en el cual podemos evaluar este proyecto piloto, en el cual las personas que han usado el colillero pierden su colilla y luego el colillero o lo dejan para su próximo uso o lo llevan a casa y lo pueden usar durante todo el verano. La campaña vendrá acompañada, coincidiendo con la instalación de estos puntos, de una jornada informativa en cada punto atendida por monitores que explicarán el contenido de la misma y el proceso de uso y de reutilización de estos colilleros. Nos adentrábamos en la jornada del martes 23 de julio en la que el Ayuntamiento de Almería incorporaba 10 nuevos vehículos para las labores de limpieza diaria renovando hasta el 33% de la flota de la concesionaria de este servicio. Desde que arrancara a principios de julio el programa municipal Entrina en tus playas, esta iniciativa ha ayudado a más de 200 mayores a ponerse en forma. Estos son los 10 nuevos vehículos que se incorporan a la flota de las labores de limpieza diaria y baldeo de la capital almeriense. En concreto se trata de 7 barredoras y 3 limpiaceras. Tal y como ha explicado la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, son más versátiles y sostenibles. Son máquinas mucho más modernas que hacen mucho menos ruido que también es una demanda ciudadana por unas máquinas que son de hace muchísimos años. También son unas máquinas sostenibles, son unas máquinas que no emiten prácticamente CO2 a la atmósfera y también un dato importantísimo y es que optimizan el recurso hídrico por la manera que tienen de distribuir el agua a presión. Una decena de vehículos que viene a renovar el 33% de la maquinaria con la que cuenta la actual concesionaria del servicio de limpieza, ACCIONA, sin suponer un coste añadido ni para el ayuntamiento ni para los contribuyentes. Estas 10 nuevas máquinas son 7 barredoras y 3 baldeadoras que vienen a renovar el 33% de las barredoras que tenemos en el parque móvil de limpieza y que van a suponer una mejoría notable. De hecho, estas 48.500 euros lo que supone es un ahorro para los almerienses, porque en el contrato al gestionar mejor con estas máquinas no va a suponer un euro más para los almerienses, al contrario, vamos a tener un ahorro de medio millón de euros. Recordemos que el actual contrato con la concesionaria del servicio de limpieza está prorrogado y estos nuevos vehículos, así como otras mejoras, forman parte de un modificado aprobado en junta de gobierno. Más de 200 personas ya se han beneficiado del programa Entrina en tus playas del Ayuntamiento de Almería, que pone a disposición de mayores de 65 años un gimnasio móvil de 100 metros cuadrados a escasos pasos de la orilla. Conocer las ventajas de un gimnasio al aire libre, un gimnasio móvil y bueno, estamos súper contentos con esta iniciativa y el objetivo es que activar a la sociedad durante todo el año. Esto es una experiencia piloto, queremos, es la primera vez que lo ponemos en marcha, como tantas cosas que hemos puesto en marcha este año. El objetivo fundamental es intentar que este gimnasio móvil pueda llegar a los barrios más necesitados de nuestra ciudad. Como podéis ver, pues ahí está equipado completamente con todo material, desde barra olímpica, disco, mancuernas, TRX, banco, kettlebell, etc. No es obligatorio y lo que sí disponemos de la aplicación que se puede descargar desde fenomenofit.es y desde ahí, pues sobre todo, para poder cerciorarse de que las clases no están completas. En julio, los martes y jueves de ocho y media a diez y media, Fenomenofit está ubicado en la calle Sorrento. Por las tardes, de siete a nueve, están en Costa Cabana, al comienzo de la avenida marinera. Actividades dirigidas y con muchos beneficios para la salud. Pues muchísimo para la salud, para moverte, para todo. Yo en invierno hago pilates y ahora he visto esta oportunidad y me ha parecido genial. Y estoy encantadísima porque esto te hace bien al ánimo, al cuerpo y después de transpirar me tiro un remojón al mar y ya quedo nueva. ¿Ya notas el cambio o no? Sí, por supuesto, me he sentido muy bien. Lo empecé la semana pasada y la verdad que muy bien. Muy buena idea la del ayuntamiento. Todos sabemos que es fundamental para coger musculación para los huesos y yo tengo los huesos malos, además. O sea que, sí, es muy importante. Así que, y aquí tan cerquita y en un sitio saludable y fresquito. Durante el mes de agosto, Entina en tus playas, estará por las mañanas en la Plaza del Mar del Toyo y por las tardes en Cabo de Gata frente al mercado. Un martes 23 de julio en el que les contamos cómo la Junta Andalucía devolvía al mar a la tortuga Yolanda tras recuperarse de su lesión. En concreto, se liberaba al cetáceo en la playa de Almerimar, un día en el que también les dábamos cuenta de los logros del equipo DragonBot e inclusivo del Club Los Troncos a su paso por el Campeonato de Europa. La delegada del Gobierno de la Junta Andalucía, Aranceto Martín, el director general de Políticas Forestales y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez y el alcalde elegido, Francisco Góngora, han asistido a la liberación de Yolanda, una tortuga boba que fue encontrada a finales de mayo por una embarcación flotando en el mar en la costa de Almería. El acto ha tenido lugar en el puerto de Almerimar, donde este ejemplar, de casi 6 kilos de peso y con un caparazón de 31,5 centímetros, ha vuelto a su medio natural tras un proceso de recuperación. Es verdad que en muchas ocasiones podemos encontrarnos ejemplares de este tipo y en estas ocasiones hemos tenido sueltas porque, bueno, pues se fue encontrada y afortunadamente fue entregada para su recuperación. Por eso es de aquí mandar un mensaje de que cuando encuentren algún ejemplar que puede ser habitual en una situación en donde haya que recuperar, pues que no dudan en ponerse en contacto con nuestros agentes de medio ambiente, con la Junta de Andalucía o con el ayuntamiento más cercano o quien sea para que podamos en este caso desde la Junta de Andalucía actuar. Cuando fue localizado, hace casi dos meses el animal permanecía quieto flotando sin intentar sumergirse, por lo que tras varios intentos los tripulantes de la embarcación consiguieron recogirlo y lo trasladaron a un centro de recuperación. Posteriormente fue trasladado a Algeciras, donde se realizó un exhaustivo estudio con radiografía y toma de sangre para su analítica en el Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía, con el objetivo de evaluar su estado en mayor profundidad. Felicitación porque lo que hacemos es devolver un ejemplar de tortuga boba de nuevo a su medio una vez que fue recuperada. Yo insistir en esa labor que desde la Consejería de Sostenibilidad de Medio Ambiente y Economía Sur de la Junta de Andalucía hacemos por la biodiversidad y en la recuperación de todas las especies y apostar porque sigamos concienciando y tomando conciencia de la importancia de cuidar de nuestro entorno y cuidar de una forma muy especial de la biodiversidad. Bautizada como Yolanda es un ejemplar juvenil de la especie careta careta. Tras un periodo de observación se determinó que la tortuga boba presentaba un correcto estado de salud considerándose un ejemplar apto para su liberación en su medio natural lo que ha tenido lugar en el puerto de Almerivar. La delegada del gobierno de la Junta Andalucía en Almería Aranzo Zumartín junto al delegado territorial de turismo cultura y deporte Juan José Alonso han recibido las inmediaciones del Club de Mar a un grupo de deportistas del Club Los Troncos capitaneados por Fulgencio Hernández director técnico que forman parte de la selección nacional de Dragon Boat una modalidad de piragüismo por la que han obtenido distintos reconocimientos en el campeonato de Europa. Queremos manifestar bueno pues la verdad el orgullo que tenemos como almerienses el delegado yo misma desde la Junta de Andalucía pues poder contar como digo pues con una competición deportiva y con un club que lo que está haciendo es darle visibilidad a una especialidad dentro del piragüismo que insisto yo creo que es bastante desconocida pero además se apuesta por la práctica deportiva inclusiva una práctica deportiva inclusiva que es la que desde la Junta de Andalucía estamos promoviendo. Por su parte el grupo de deportistas han mostrado su agradecimiento por el recimiento por parte de la Junta Andalucía y han detallado a ambos delegados las grandes experiencias vividas durante las distintas pruebas en las que han participado y lo que supone para ello representar a la provincia en este deporte. Presentamos allí en Racife con mucha ilusión sin esperar muchos resultados porque era muy poco tiempo el que se había estado trabajando y allí pues empezaron a resultar los resultados empezaron a salir y empezaron a seguir con mucha ilusión el campeonato todos teníamos una ilusión enorme había un equipo humano más que deportivo muy grande o sea todos se preocupaban por todo Lola por ejemplo que es una discapacidad que tiene una pierna cortada todo el mundo se iba a llevar las muletas a llevarla Ima Ventura que tiene un cáncer de mama que es con lo que nosotros el club de los troncos hemos apostado también mucho en la ciudad tenemos mujeres ACS que significan que han sufrido otro cáncer diferente al de mama y BCS que significa que es un cáncer de mama con ella nos fuimos también allí al campeonato de Europa ellas salieron en categorías con 18 y 20 años también porque hicieron el curso de adaptación para poder salir y el resultado fue pues 8 platas 3 oros y 2 bronces como os hemos venido indicando el Dragon Boat como deporte se originó en el sur de China sus más de 2.000 años de historia se asocian a la leyenda de Ku Yuan el Dragon Boat es una carrera de embarcaciones en las que participan 12 o 24 palistas bien sea en equipos femeninos masculinos o mixtos y en los que los componentes reman para llegar a una meta de todo el equipo hay dos participantes que no reman ya que uno dirige y orienta el barco desde la parte de atrás con un remo más largo el timonel y otra marca el ritmo de la carrera a golpes de tambor este siempre se sitúa en la parte delantera de la embarcación y es el único que va de espaldas a la meta las carreras se dividen por categorías de edades el miércoles 24 de julio se inauguraba la exposición del bicentenario de los colorados en el paseo de almería una muestra con casi 30 paneles para conocer a fondo la historia de los mártires de la libertad además seramos testigos del inicio de la demolición de la estación intermodal por último les contamos que María y Antonio son los nombres más comunes en la provincia de almería hasta mediados de septiembre podemos visitar en pleno paseo de almería la exposición sobre los colorados con motivo del segundo centenario de este hecho histórico símbolo de la lucha contra el absolutismo a través de distintos paneles se explica en profundidad la historia de los mártires de la libertad asimismo se nos da a conocer el devenir de los distintos monumentos de los colorados son 27 paneles en los que hay fotografías hay información hay ilustraciones y esta es una de las actividades que da pistoletazo de salida a todas las conmemoraciones que vamos a hacer este año como bien saben ustedes en 1824 tuvo lugar esta expedición es uno de los actos oficiales el segundo junto con el pendón más importante institucionalmente hablando de la ciudad de Almería que en el panel que se habla de Mariana Pineda hay un QR donde si se activa se puede oír a la autora del poema que relata su propia el momento que la van a matar le dieron garrote vil próximamente se van a trasladar los restos de los colorados al monumento y además va a ser reconocido como lugar de memoria democrática y trasladaremos los restos allí cerca del monumento no sabemos todavía dónde estamos trabajando con ellos para ver el sitio ideal cuando se haga la obra y además vamos a grabar en el propio monumento los nombres de los 22 fusilados de los 22 mártires de la libertad que ese día vinieron a intentar restaurar la constitución de 1812 la semana que viene estará presente sin duda en un evento importante que es la conmemoración o la declaración como lugar de memoria democrática como decía la alcaldesa del monumento a los colorados del pingurucho famoso vendrá el ministro de política territorial y memoria democrática para ese evento pues ya saben si quieren conocer un poco más sobre nuestra historia y sobre los mártires de la libertad con esta muestra tienen una magnífica oportunidad varias máquinas entraron en la dársena de buses en desuso desde la pasada semana y comenzaron a empujar las marquesinas que han estado durante más de dos décadas protegiendo del sol y de las inclemencias metrológicas a los viajeros almerienses para que se desplomara sobre el terreno la estación intermodal comenzó ayer a ser ya historia los trabajos de desmontaje de su estructura han comenzado para su haciado total a excepción de la marquesina con nidos de abencejos al objeto de dejar el terreno despejado sobre el que se va a construir un aparcamiento subterráneo de dos plantas para la futura estación de la ave contemplado en la actual zona de dársena la construcción de este parking con una capacidad prevista de 392 plazas requiere un vaciado del terreno de 9,4 metros con pantallas ancladas a 4 metros de profundidad una decena de operarios trabajan ya en grúas cuyas plumas han actuado como punta de choque en las techumbres de la marquesina ante la atenta mirada de los viandantes a lo lejos desde la carretera de Sierra la Milla o desde los edificios aledaños ayer ya es visible cómo se está demoliendo la marquesina la parte que se puede demoler porque efectivamente desde el mismo momento que a través de la asociación ecologista se tuvo conocimiento por parte de Adif por supuesto también de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de la presencia de esta especie protegida se han adoptado las medidas para que no altere durante la época de cría pues bueno pues estas obras que sin duda se van a realizar por tanto se van a respetar esas marquesinas durante el tiempo estrictamente necesario para que no se dilaten los trabajos necesarios puesto que vamos a toda marcha y próximamente va a comenzar también la excavación del parking donde va ahí donde estaba la dársena de la estación de autobuses y entendemos que es compatible evidentemente la previsión era otra pero bueno hay que respetar la normativa evidentemente desde la Consejería de Medio Ambiente se ha aconsejado la adopción de esta medida cautelar para protección de esta especie animal y se va a adoptar y bueno entendemos que no va a haber mayos problemas las obras del soterramiento de las vías del tren en Almería han permitido hasta el momento avanzar en el desmantelamiento de los raíles con el traslado de la estación provisional a Huercalviator y el acondicionamiento de la estación histórica para dar servicio e información a los viajeros de autobús y tren así mismo se ha eliminado ya el paso elevado de los molinos y se ha comenzado a habilitar el canal de casi 1,9 kilómetros cuyas obras avanzan con el trabajo de cuatro máquinas pantalladoras por el que discurrirán la doble vía por la que discurrirán los servicios ferroviarios a pesar de la pujanza de nombres como Emma Hugo Claudia Leo Enzo o incluso Aria los nombres más comunes en Almería para mujeres y hombres son María y Antonio así se desprende de los datos publicados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía tradicional me va a parecer y en el de niña es María bueno María me encanta María me parece bien que sigan poniéndolo no tanto nombre cursi como hoy en día se le ponen a las niñas María no está mal antiguamente se ponía mucho María hoy la gente pone también María han vuelto han vuelto sí bueno está María del Carmen está María Isabel no sé yo sigo pensando que eso lo hace se suele hacer un poco cogiendo los nombres quizás de abuela o de tía curiosamente Mar o María del Mar ha ido perdiendo terreno en los últimos años y solamente es el sexto nombre más elegido entre mujeres por delante está María María del Carmen Carmen o María Dolores yo conozco a María aquí en Almería de María del Mar que le pone claro como es la patrona de Almería pues le pone María del Mar María del Mar es típico por aquello de la patrona en Almería pero al margen de que también es un nombre bonito si los nombres tradicionales son casi todos bonitos sin duda cada uno tenemos nuestras razones y motivaciones para elegir un nombre u otro he tirado un poco por lo clásico porque Manuel para mí tiene un significado importante porque mi padre el segundo nombre de mi padre era Manuel y mi padre ya no vive entonces pues se lo puse un poco en memoria de mi padre y Diego porque realmente su papá se llama Diego pero es que el nombre de Diego me gusta me gusta mucho entonces pues tiré digamos por ahí por los nombres de los dos digamos Hugo la verdad que lo teníamos muy claro yo conocí a mi chico hace 17 años teníamos muy claro que nuestro primer hijo se llamaría Hugo y así ha sido y lo de Gabriela también fue fácil y Oliver que acaba de nacer mi hijo ha sido un poco porque no sabíamos qué nombre ponerle al final hemos decidido Oliver y estamos viendo en el pediatra que también se lleva mucho por cierto que este estudio también nos desvela cuáles son los apellidos más comunes en Almería y tampoco hay sorpresas García es el más frecuente seguido de López Martínez Fernández Sánchez o Rodríguez y nos adentramos en la jornada del jueves 25 de julio en la que les contamos que un millar de personas se van a encargar del dispositivo de seguridad del Dream Beach 2024 un plan de seguridad al que hay que sumar otros planes por ejemplo de movilidad o de limpieza ante esta cita multitudinaria que se va a celebrar por primera vez en el tollo en Almería capital por otro lado les relatamos que un año más Almería compite por ser el municipio más concienciado en el reciclaje de vidrio se trata de la campaña banderas verdes más de un millar de efectivos entre policía local bomberos y protección civil además del cuerpo nacional de policía policía nacional adscrita a la junta andalucía guardia civil y emergencias 112 conformarán el amplio dispositivo del festival Dream Beach que este año por primera vez se celebra en la ciudad de Almería del 1 al 4 de agosto en concreto en el tollo dispositivo del que se ha dado cuenta en la última reunión de la junta local de seguridad presidida por la alcaldesa de Almería María del Mar Vázquez junto al delegado del gobierno en Almería José María Martín en la que además de mandos y representantes de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que forman parte del operativo han estado presentes la primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno Sacramento Sánchez además de los concejales responsables de las áreas de cultura seguridad y sostenibilidad ambiental Diego Cruz María del Mar García Lorca y Antonio Urdial respectivamente este dispositivo llevamos mucho tiempo trabajándolo hemos tenido varias juntas locales de seguridad con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad con la subdelegación de gobierno con el 112 protección civil bomberos la Junta de Andalucía y bueno al final se ha configurado un dispositivo seguro que creemos que va a dar cabida a un evento tan importante como el Dream Beach para Almería un evento en el que pues estas 60 o 70 mil personas que vendrán se distribuirán en los tres días tiene que ser de una manera ordenada tiene que ser segura por tierra, mar y aire y vamos a destinar entre todos cerca de mil agentes que van a velar por toda la seguridad Sobre la mesa de esta Junta de Seguridad Local los diferentes planes de seguridad y emergencia movilidad y sostenibilidad que procurarán a la celebración del festival la cobertura necesaria para atender un evento que se calcula poder reunir de media unas 20 mil personas al día El tema de la seguridad propia del festival y bueno, también hemos estado trabajando en el dispositivo de movilidad en el dispositivo de limpieza que es muy importante para nosotros y para el barrio que va a albergar o va a hospedar el festival y esperemos que dentro de poco que lo va a presentar el concejal podamos dar todos los detalles para que sea un festival seguro no solamente para los visitantes sino también para los vecinos En su décima edición siendo la primera vez que el Dream Beach se celebra en la capital almeriense serán más de un millar los efectivos desplegados en este dispositivo será activado a partir del próximo lunes día 29 de julio dispositivo que contará con un puesto de mando avanzado permanente en las instalaciones del Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata Ciudad de Almería desde el que se coordinarán todas las actuaciones necesarias principalmente en materia de seguridad y movilidad Además por parte del Ayuntamiento de Almería se intensificará la labor de vigilancia y control en zonas aledañas al recinto de conciertos al objeto de que la celebración del festival tenga la menor incidencia posible la dotación de personal se completará con medios aéreos con un helicóptero y el despliegue de alta tecnología con drones e instalación de cámaras de seguridad durante la celebración del festival se desplegarán también unidades de caballería y caninas también la Guardia Civil se encargará como parte de este dispositivo del control de tráfico a través de las unidades de tráfico y la realización de pruebas de alcoholemia y de consumo de estupefacientes en una labor también preventiva que se extenderá a lo largo de las 24 horas del día de la celebración de este evento por mar el dispositivo contará además con el apoyo del servicio marítimo Un año más Almería se suma al reto de covidrio banderas verdes para conseguir ser el municipio más respetuoso con el medio ambiente y sobre todo concienciado con el reciclaje Ayuntamiento y ASAL invitan a la ciudadanía en general y a los hosteleros en particular a sumarse a esta competición sana y sostenible A la quinta edición de una campaña que lo que pretende es seguir lanzando el mensaje de la importancia de separar bien nuestros residuos y reciclar Competir por una de las dos banderas verdes que se van a otorgar en Andalucía aquellos municipios van a compartir con 47 municipios más de Andalucía para conseguir una de esas dos banderas verdes que lo que viene a significar es que es el municipio más sostenible en verano Desde la hostelería de Almería somos conscientes que hay cada vez más residuos que se generan queremos ser parte de esa solución y precisamente esa colaboración que hay entre ayuntamiento Ecovidrio y ASAL denota pues eso que como ha dicho el concejal casi el 94 95% de los hosteleros ya reciclan En nuestra ciudad cada vez se recicla más pero siempre se puede mejorar En el municipio de Almería se gestionan al año 2.000 toneladas de residuos de vidrio al año lo que supone aproximadamente en torno a unos 10 kilos de vidrio por persona unos 36 envases al año esto es una cifra muy buena pero que tenemos que seguir fomentando y tenemos que seguir incluyendo esos mensajes que refuercen la separación del vidrio Como anécdota sabed que un tercio del vidrio que se genera a lo largo del año muy bien ahí lo tenéis se genera en verano Así que ya saben en verano no nos podemos olvidar de reciclar y darle una segunda vida a nuestros residuos Un jueves en el que además la alcaldesa de la ciudad recibía a Leonardo Rodríguez un pequeño de pescadería que con sólo siete años puede presumir de ser campeón de España de gimnasia artística Por otro lado les contamos las experiencias almerienses en la música en las quintas jornadas de responsabilidad social cultural que tuvieron lugar en la biblioteca central José María Artero Este chico con cara de tímido es Leonardo Rodríguez con tan sólo siete años ya es campeón de España de gimnasia artística en la categoría base 1 una hazaña aún más impresionante si tenemos en cuenta que lleva practicando este deporte desde septiembre de 2023 Es la primera vez en la historia que un niño de su categoría gana el campeonato de España esto es un honor para los almerienses y nos sentimos totalmente orgullosos de él de su familia y del club de lasalle que durante muchos años desde hace muchísimo tiempo entrena alienta motiva a niños y a niñas en esta disciplina entonces desde el ayuntamiento vamos a seguir apoyando la gimnasia vamos a dotarlos de un pabellón como bien saben ustedes dentro de pocos años La verdad es que desde el primer día que llegó ya se le notaban las actitudes que tenía para hacer el deporte porque la fuerza que tenía el control postural que tenía con esa edad es súper raro entonces nos destacó y nos llamó la atención desde el primer momento por eso lo subimos tan rápido al equipo de competición y en menos de un año hemos conseguido lo que hemos logrado El pasado 20 de junio se proclamaba campeón de España en Pamplona tras lograr la máxima puntuación en la general tras competir en seis aparatos suelo salto anillas paralelas barra fija y arcos ha conseguido que en menos de un año se quede campeón de España absoluto no es solo absoluto es que se quedó con un punto de distancia del segundo que eso en gimnasia es un mundo realmente la disciplina se mide por décima y se ha quedado a más de un punto entonces es muy notorio que el niño seguramente tenga una proyección muy buena Leo como le llaman sus amigos y familiares empezó en esto de las acrobacias haciendo parkour después entraría a formar parte de la familia del club Agrupación Deportiva La Salle este pequeño de pescadería tiene claro su sueño ya he ganado a la Olimpiada ¿y cuál es el que menos te gusta? la barra la barra que es donde ha ganado y ha ganado la barra sí ¿y entonces qué ha pasado? ¿que te ha esforzado más? ¿o qué? sí lo estuve practicando mucho hasta que la competición me salió en principio siempre entran en un programa cuando llegan a determinada edad cuando se les ve que esos niños buenos entran en un programa de seguimiento y esperemos que con él sea así Leo tiene por delante toda una vida esperemos que plagada de éxitos deportivos por ahora se divierte y ya es el mejor de su categoría en gimnasia artística la biblioteca central José María Artero fue el lugar escogido para la celebración de las quintas jornadas de responsabilidad social cultural donde las experiencias almerienses en la escena musical a lo largo de la historia fueron analizadas con esta jornada se pretende reunir al mundo de la cultura una vez al año para charlar de manera reposada en esta ocasión sobre música y poner en valor la importancia de la cultura en la sociedad me hace especial ilusión en esta ocasión porque independientemente de venir como concejal de cultura que es mi ocupación actual vengo como ex cantante de Insólito Club a explicar un poco la experiencia y cómo fue toda aquella aventura y que agradecer a Antonio Verde Gaia Contraportada que una vez más pues intente unir al mundo de la cultura para que estemos al día de lo que ocurre de lo que no ocurre y poder debatir y mejorar todo lo que a ello se refiere tres de los protagonistas de la escena almeriense como son Chipo Martínez JJ Fuentes y el propio Diego Cruz participaron en la primera mesa redonda moderada por Javier Martínez periodista de Contraportada y Roxessio se habló sobre Teddy Boys Insólito Club y las diversas formaciones que han triunfado en el programa nacional en una segunda mesa redonda se cambió la visión y se analizaron los conciertos a través del visor de las cámaras de tres fotógrafos musicales que acercaron su trabajo en directo en los fosos de los escenarios o en estudio para los books de los músicos participaron Patricia Domínguez de Rojo Sostenido Música y Media Eva Z y José Antonio Holgado fotógrafo de Contraportada y Almería Noticias fue moderado por Antonio Verde Gaia cofundador de Contraportada Y llegamos al fin de la semana laboral en este caso al viernes 26 de julio un día en el que estas fueron las principales noticias de interés para la ciudad y la provincia Andalucía mares que saben es el lema de la campaña de la Junta para promocionar el pescado y el marisco de la región a través de diferentes vídeos imágenes y actividades a pie de playa se subraya la calidad o la trazabilidad de nuestros productos pesqueros El pescado andaluz es pescado fresco el pescado andaluz no es inmaduro el pescado y el marisco andaluz son garantía de calidad y de seguridad alimentaria su trazabilidad está más que contrastada es de dominio público y su origen queda perfectamente acreditado de modo que quien elige nuestro pescado quien elige pescado andaluz quien elige marisco andaluz se lleva la salud a su casa en la fortaleza de nuestro sector que es en gran medida familiar que es en gran medida artesanal y que siempre que nadie lo ponga en duda está comprometido con el medio ambiente Una campaña que se puede visionar en medios convencionales y digitales y que va a recorrer el litoral andaluz Va a llegar al consumidor no solo a través de los medios de comunicación tradicionales sino que va a llegar también a pie de playa Estamos hablando de un sector que da trabajo a más de 20.000 personas en Andalucía y que cada año sigue sumando al Producto Interior Bruto de nuestra tierra Un sector que crece en venta y que ha disparado sus exportaciones porque es sinónimo de calidad Una ambiciosa acción de promoción en la que la Junta Andalucía invierte algo más de un millón de euros Las obras de ampliación del recinto ferial en su zona sur encaran su recta final tras algo más de mes y medio de trabajos se convierte dos parcelas municipales sin uso en un aparcamiento Estamos hablando de algo más de una hectárea ubicada frente al club de natación de Almería que tendrá un uso especial durante conciertos o la propia feria pero que también servirá de parking para el barrio Para que pueda ser una zona que va a albergar hasta 120 vehículos de distintas dimensiones son cerca de 12.000 metros cuadrados y está un 80% de ejecución Lo que quiere el ayuntamiento es que para la semana que viene ya esté en funcionamiento ya esté asfaltado y pueda usarse no solamente para darle uso a los feriantes cuando vienen la feria sino también como apoyo logístico cuando vienen los conciertos los grandes camiones y toda la logística que llevan y además esas 120 plazas de aparcamiento también podrán estar disponibles para uso de todos los vecinos de la zona para dar servicio La alcaldesa de la ciudad ha agradecido a la empresa Construcción Iglesa la Judicataria de los Trabajos su agilidad a la hora de acometer estas obras Quiero darle las gracias a la concejal de servicios municipales y también a la empresa porque se han tomado muchísimo empeño para que esta obra esté terminada en tiempo y forma y antes de la feria podamos disponer de este solar que estará perimetrado y que bueno pues que irá acondicionado tal y como está creciendo la zona Esta ampliación del ferial supondrá un nuevo aparcamiento de más de 120 plazas y ha supuesto una inversión municipal de algo más de 700.000 euros Y más del viernes 26 de julio día en el que tratamos los siguientes temas de interés para la provincia y la ciudad de Almería Con la llegada del verano son cientos los turistas que visitan cada año nuestra ciudad Aprovechando estos meses estivales el Museo de Arte de Almería Doña Paquita renueva sus exposiciones temporales ofreciendo a visitantes y almerienses distintas obras Una de esas nuevas muestras ha sido presentada por el concejal de turismo comunicaciones y promoción de la ciudad Joaquín Pérez de la Blanca En este caso la muestra dibujos y bocetos de Federico Castellón Un conjunto de 39 piezas únicas elaboradas por este fantástico artista durante sus viajes y por supuesto hay que darle las gracias al propietario de estas insignes obras a Francisco Salmerón por esta cesión que sin lugar a duda contribuye a darle difusión al patrimonio cultural de nuestra ciudad también por supuesto a la Fundación Ibañez Cosentino que como no puede ser de otra manera ha colaborado y ha editado también un catálogo un fantástico catálogo con todas estas obras de 90 páginas esta exposición estará disponible hasta el próximo 17 de noviembre y desde el Ayuntamiento de Almería animamos a todos los almerienses y visitantes a que se hagan eco de estas fantásticas obras y que se animen a visitarlo por su parte Juan Manuel Martín director del museo y de la Fundación de Arte Ibañez Cosentino ha relatado que se trata de una selección de los dibujos que Federico Castellón fue realizando en sus viajes alrededor de todo el mundo Federico Castellón empezó a dibujar muy pronto nada más llegar a Nueva York precisamente por los problemas que tenía con el idioma y a partir de ahí tomó el dibujo como uno de los referentes dentro de su obra en este caso la selección de esos cuadernos nos lleva desde el Federico Castellón surrealista hasta el Federico Castellón más realista unos dibujos que nos permiten comprobar la maestría de Federico Castellón tanto con la tinta con el lápiz o con las técnicas mixtas y que seguramente va a hacer las delicias de todos los visitantes esta obra ubicada en la planta B del Museo de Doña Paquita puede visitarse de martes a domingos por las mañanas en horario de diez y media a una y media y de martes a sábado por las tardes de seis a nueve a partir del día 10 de septiembre el horario será el de invierno se mantienen las mismas horas por las mañanas mientras que por las tardes el espacio museístico abrirá de cinco a ocho el municipio de Burchena volvió a llenarse de vecinos y visitantes para revivir uno de los eventos con más arraigo y trascendencia del municipio los Juegos Moriscos Abenumella la Diputación Provincial de Almería la Junta Andalucía la subdelegación y los ayuntamientos de la comarca se unieron para participar en la inauguración de este evento impulsado por el Consistorio de Burchena que además son de interés turístico nacional de Andalucía estos juegos es de todos y para todos espero que burcheneros y visitantes paséis unos días mágicos en nuestro pueblo y muchas gracias y bienvenidos tras el tradicional desfile de las tropas moriscas encabezadas por Abenumella hasta la Plaza de la Constitución comenzó la ceremonia inaugural de los Juegos Moriscos la vicepresidenta de la Diputación se mostraba emocionada de formar parte de la comitiva inaugural de esta edición la Diputación va a estar siempre cerca de Puchena de estos juegos hoy está ahí en estos días vaya a realizar unos juegos que es cultura que es deporte que es historia que es arte aún hay muchísimas cosas y sobre todo y sobre todo tenéis identidad almeriense tras la inauguración los cientos de vecinos y las autoridades pudieron disfrutar de la escenificación histórica de la primera jornada con la carrera de caballos y cintas a la morisca y la prueba de lanzamiento de peso así como la primera jornada de noches musicales moriscas el programa de la pentitosa edición de los Juegos Moriscos de Abenumella de Puchena se pueden consultar y descargar así como conocer toda su historia en su página web juegosmoriscos.es y hasta aquí este repaso de la actualidad informativa de la semana se quedan con la programación de Interalmeria y Televisión ya saben que la información volverá lunes a partir de las 2 de la tarde sean felices a partir de las 2 de la tarde